He querido empezar hoy con un título muy inquietante y es El amor es un colador Para los que están fuera de nuestro país Colombia Colador, en otros lugares lo llaman maya, en otros lugares lo llaman sedazo En otros lugares lo llaman, ahorita lo van a ver, zaranda Es con lo que usted filtra un jugo, por ejemplo Lo pone ahí y hace que la frutita quede encima Eso acostumbramos decirle colador, colador Y yo dije que el amor es un colador y ya va a ver por qué Cuando empecé a preparar esta serie y en realidad este mensaje Me fui a la palabra y me lleva el Señor a este verso Primera de Corintios 13 desde el verso 4 hasta el verso 7 Esta primera parte fue el primer palazo para mí Que hasta casi que aborto la serie Y dije ay no yo que voy a poner a hablar de eso Señor Pero uno tiene que orar al Señor Mire si algo le puedo asegurar yo es que su pastor cuando le predica Nunca viene a sacar predicas ni de libros ni de otros predicadores Yo con amor me arrodillo le pido al Señor que me dé el mensaje para la iglesia A veces predico un mensaje en otros lugares Pero a ustedes siempre les traigo el mejor pan del horno para lo mejor Yo pido al Señor que me dé el mensaje para ustedes Ustedes merecen eso siempre Si es de que yo no ando con libros Lo que el Señor dice pero lo estudio Claro, claro está Entonces empecé El que ama Ayúdenme ¿Tiene paciencia en qué? Entonces pensando en eso ¿Cuántos aman aquí? ¿Cierto? Hay que uno como frenado El verso dice El que ama Tiene paciencia Pregunto ¿Cuántos aman aquí? No ¿Cuál amén? Uno enreda la cosa con esos aménes Piense y diga Yo tengo paciencia en todo Sigamos Que eso se pone mejor Tiene paciencia en todo Y siempre Es que esto parece que lo estuviera escribiendo una mujer Mujeres con todo el amor que les tengo Pero ustedes totalizan todo Siempre Nunca Usted siempre me deja aquí tirada Usted nunca me da mi lugar Usted todo me Usted jamás Me ha demostrado amor Pero ven No te compré ese buñuel No, no, no Usted siempre es así ¿Cuántas mujeres hay aquí? Dios las bendiga El que ama Tiene paciencia en todo Siempre es amable Sigue El que ama no es Bueno Algunos de pronto no tengamos problemas Con temas de envidia Nos alegramos que a otros le vaya bien Pero hay gente que no Además de no ser envidioso No se cree más que nadie Además de no creerse más que nadie Tampoco es orgulloso Se sigue poniendo mejor en el cinco Groseritos Dice que el amor No es que El amor no es grosero El amor no es egoísta Ahí viene algo espectacular No se enoja Hombres que están acá Levanten la mano derecha Hombres levantémosla Y les pregunto a ustedes Me lo pregunto a mí primero ¿El amor qué? Y usted me va a contestar No se enoja por cualquier cosa Hombres ¿El amor qué? No se enoja por cualquier cosa Bueno muchachos Tranquilos Bajen la mano Pero viene algo espectacular Muchachos Muchachos Viene algo increíble Muchachos En la Biblia Viene algo fantástico Que no lo habían visto Levante la mano las mujeres Pónganse de pie Que le voy a dar una palabra Profética a las mujeres Mujeres Párense Párense mujeres Toda mujer que está aquí Se me pone de pie Le voy a lanzar una palabra Que te va a cambiar la vida Mujeres Levanten la mano derecha Y van a repetir conmigo Desde aquí Desde aquí van a repetir conmigo Mujeres ¿El amor qué? Muchas gracias mujeres Los hombres aplauden sin parar No, no me quites ese verso todavía ¿Cómo se te ocurre? El que está manejando eso Es una mujer El de allá No me quites eso Y no De verdad que si es una mujer La que está moviéndome hoy Esto Hermana quieta Quieta No Dice que el amor ¿Qué? No se pasa la vida Recordando Lo malo Que le han hecho Eso es amor Ah Que liberal Nos sentimos Que libertad Verso 6 Ahora si hermana No aplauden a los malos Sino a los que hablan de verdad El que ama Ahora le voy a explicar Que esto no es un masoquismo emocional Ya le voy a explicar bien Que es esto Porque dice El que ama Es capaz de aguantarlo todo Creerlo todo Esperarlo todo Y cierra diciendo Soportarlo Todo El amor Es un Colador Estamos entonces Entrando en la serie Del amor Y Hablando de esta serie Que creo Nos dará mucho De que hablar en casa Nos dará mucho De que hablar En el comedor Nos dará mucho De que hablar En la familia Nos daba En el primer servicio Mucho de que hablar Ahorita en la salita Con Juan Pablo Me decía Pastor En la palabra Dios me dio Esto da de que hablar Pero sobre todo Hablar con la familia Sobre todo Hablar en el trabajo Sobre todo Hablar con los esposos Esposas Hijos Padres Esto va a dar Mucho de que hablar En casa Porque Cuando nosotros Miramos el amor Como debe ser El amor Como es Vamos a descubrir Si realmente Lo que yo estoy Demostrando es amor Lo que me están Demostrando es amor Como estamos viviendo En casa es el amor O Según esta palabra Bíblica Estamos totalmente Tergiversados Porque dice usted Pastor Que el amor Es un colador Yo vi el significado De colador Y encontré Que colador Significa Instrumento Que sirve Para filtrar Pero me encantó Que en la En la línea Aparecía No solo filtrar Sino escurrir Algo O sea Que es algo Que frena Cosas Que no deben Pasar Yo he escuchado Colombia Usamos por ejemplo Una frase Que dice Escurra las papas Cuando están Fritando las Las papas O algo así Escurra las papas Es meterlas allí Dejarlas Que si hay algún Quemadito Y el aceite Todo pueda fluir No queremos Que eso se quede El colador Es algo Que no permite Que pasen Cosas Que no queremos Que pasen O que no deben Pasar No queremos Que eso se filtre Y este aquí Cuando dice El amor es un colador Estamos tratando De que eso Se filtre Para que lo que No sirve Se deseche Y quede Lo que necesitamos Queremos O debe Quedar Hay hogares Hay familias Tal vez Que lo que les hace Falta hoy Es un colador Y cuando digo Que les falta Un colador Es para que Se den cuenta Que hay cosas En la vida En la familia En la relación Que tenemos Que votar Hay empresas aquí Que luchan Con sus empleados De una y otra manera Y que más hacemos Será que les damos Paseos Y será que les damos No Métale un colador Ya le voy a explicar Cómo se hace Y poner un colador Le va a permitir A usted ver Lo que realmente Es el amor Porque el verso bíblico Fue muy claro Y entonces Uno sin darse Cuenta se va llenando De basura Se va llenando De cosas Y eso se va Mezclando Por eso hay hogares Aquí que dicen A qué hora nos pasó Esto Cuando dejaron De colar Cuando dejaron De orar Cuando dejaron De conversar Cuando dejaron De dialogar Cuando dejaron De hablar Con Dios Cuando dejaron De estar Verdaderamente Cuidadosos De que esto No se meta Esto no se meta Esto no se meta Cuidado con esto Pilas con esto Hay cositas Que uno tiene Que filtrar Ejemplo Tienen el celular Desbloqueado O con clave Y los dos Saben la clave Por cuidarse El uno al otro Se lo digo Porque lo acostumbro Con mi esposa Mi celular vive Bloqueado Pero ella Conoce la clave Y qué pasa Si ella un día Coge y coloca El número De la clave Y no abre Ella no va A venir a decirme Ay yo sabía Pastor Sucho Mentiroso No, no, no Ella no va a hacer eso Me va a decir Papi Cambiaste la clave Mami Sí Imagínate Que es que yo Le quité la clave Delante del hermano Fernando Y el hermano Fernando Se la vio Y luego lo vi Bregándome A abrir el celular Y entonces La cambié Es el número tal Pero no de que Sí ¿Y por qué? Pero un momentico Ya se la muestro No, no, no Puedes abrirlo ¿Ve? Eso es que Colar Colar Cositas que se están metiendo Que sé que no Ah, no Ah, ok Quedas tranquila En caso tal Ahora Se lo confío A mi familia No tenemos Problemas con eso Ni ella ni yo Y no andamos buscando En el celular A ver que encontramos Pero hay momentos Donde le digo Ami ¿Dónde está el celular? Voy a hacer una llamada Y siempre voy a la clave Que sé que ella tiene De hecho muy fácil Cualquiera creo que puede Adivinar cuál es la clave Y hago la llamada O escribo a un familiar Porque el mío está cargando O algo pasa Son pequeñas basuritas Que siempre tienen que ser Coladas Entonces cuando a la familia Usted empieza a colarle Esas cosas Como dice la Biblia Cuidado con el enojo Cuidado con la envidia Cuidado con la venganza Cuidado con los intereses Meramente personales Cuando usted Mete ese amor al colador O en realidad ese amor Que le estoy llamando Es un colador Usted Corre un peligro Y es que cuando empieza A colar Ahí va a quedar Cosas Y de pronto Cuando usted está colando Ahí quedan amigos Ahí quedan personas Ahí quedan lugares Ahí quedan prácticas Que no aplican A mí me dijo En estos días Un amigo Me dijo Mira Arango Yo tengo algo muy claro Y hay un grupo De personas Que se van A tal lugar A gastar un poco De plata Y a tomar licor Y a esto Y me decía Mira yo siento Que eso no es lo mío Ese hombre sin darse cuenta Está haciendo un colador Está diciendo No esto Esto no 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 Y cuando ve que eso Se va quedando Eso que se quedó ahí Él dice Esto es Basura Esto afea mi hogar Esto afea mi matrimonio Esto afea mi relación Lo voy a sacar Se lo voy a mostrar De una forma Más real Venga para acá Quise traer A estos tres constructores Ustedes hoy ven Todo esto Es porque no tenemos Lo de la fibra Y tengo como 50 cables Tres micrófonos Etcétera Colombia ¿Cómo le llama Colombia a eso? Saranda Una especie De colador gigante Lo usan En las construcciones David Gracias Entonces resulta Venga Andrés Para acá por favor Como decía El predicador del congreso Que aquí todo el mundo Se llama Andrés Yo le digo ¿Cuánto? Este es El matrimonio Este es El hogar Resulta Que usted hoy Viene a la predicación Al mensaje Y dice Yo voy a meter Mi hogar En el colador Meta el hogar Muy bien Ahora Tiene ahí Su relación laboral Y dice La voy a meter Al colador Y resulta Que también Tiene Sus finanzas La voy a meter Al colador Y tiene Toda la vida Y el desespero Del pastor Y lo mete Al colador Entonces Mire Lo que yo le estoy Diciendo Es que El amor Es esto Arranque Pues Ve Todo esto Es que Mire Todo lo que Venía Revuelto Con la arena Con el material Que se debe usar Para la mezcla O para la construcción ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente Que está haciendo La zaranda Está colando Pero hay gente Que prefiere Quedarse con la basura Que llevarse Lo realmente valioso Prefieren quedarse Con la amante Prefieren quedarse Con el mal negocio Prefieren quedarse Con lo turbio Prefieren quedarse Con lo indebido Prefieren quedarse Con la maldad Que tomar Lo más valioso Que usted ha logrado Sacar En medio De ese colar Yo quiero decirle En esta mañana En esta serie Que Dios nos está dando A través del mensaje Vamos a hacer Un alto en la vida Y vamos a decir Voy a sacar Todo lo que está Dañando mi matrimonio Todo lo que está Dañando a mis hijos Todo lo que está Dañando mi relación Con mis padres Lo voy a echar Donde debe ir A la basura No para recordarlo No para mirarlo Sino que voy a permitir Que me quede Lo realmente valioso Hoy te hago Una invitación Quédate con lo que Realmente es amor No con lo que es Pasión Gusto Placer Deseo Eso se va a acabar Pero cuando usted Usa el colador Del amor Y dice Esto no sirve Esto se queda Eso le va a permitir A usted darse cuenta De que el verdadero amor Proviene de Dios No del dinero No de la gente No de las relaciones No de la comunicación Que hoy en día Nos dan De lo que es el amor El verdadero amor Viene de Jesús Por eso hoy le digo Vamos a colar Un poquito más Y nos quedamos Con el amor En lugar de estar Abrazando tanta basura Que nosotros tenemos A lo largo de la vida Y a veces En esa tendencia De quedarnos con la basura Terminamos dañándonos A nosotros Y terminamos dañando La construcción Que vamos a hacer Esa construcción Que demanda De buenos materiales Por eso el amor Es un colador Y al colar Nos vamos dando cuenta De errores De personas De cosas De lo debido O de lo indebido Que a veces termina Generando Desastres Pastor Si el amor Es un colador Que hace ese colador Voy a dar hoy El primer punto Número uno El amor Es un colador Dígalo conmigo A la voz de tres Un, dos, tres Perfecto Un poquito más fuerte Un, dos, tres Que perfecciona Perfeccionar No estoy hablando De una perfección Como conocemos Sin errores No, no, no Perfeccionar Es mejorar Avanzar Crear la excelencia Pasar de lo bueno A lo excelente Cuando uno lee Los versos Que leíamos Volvamos a ellos Desde el cuatro Hasta el siete Uno ve Que es una exigencia Tremenda Obsérvelo El que ama Tiene paciencia En todo Siempre es amable No es envidioso No se cree más que nadie No es orgulloso Vamos No es grosero No es egoísta No se enoja por cualquier cosa No se pasa la vida Recordando lo malo Que otros le han hecho No aplaude a los malvados Habla con la verdad Es capaz de aguantarlo todo Lo cree todo Lo espera todo Lo soporta todo Uno lee eso Y entonces vino a mi corazón Que cuando hablaba De perfeccionar Perfeccionar que Y en primer lugar Dije Perfeccionar Las relaciones Colóquemelo ahí por favor Que voy a perfeccionar Número uno Perfecciona Ahí está Las que Perfecciona Las relaciones Cuando usted leía El verso Que leíamos hace un momento Los versos Pregúntese Quien no quisiera Vivir con alguien así Ahí están El que ama Tiene Quien no quiere Vivir con alguien así Léalo Mírelo Medítelo Quien no quiere Estar con alguien así Ve como el amor Cuando es sincero Cuando es real Cuando está colado Verdaderamente Nos damos cuenta Nosotros Y entendemos plenamente Que el amor De una u otra forma Lo tenemos que llevar A una prueba Porque cuando eso ocurre Las relaciones Se perfeccionan En todos los sentidos Cuando hablo de relaciones Hablo de los padres Hablo de los hijos Hablo de los empleados Hablo de los esposos Hablo de la iglesia Vamos a hacer un ensayo Vamos a cambiar La palabra Ama Por papá A ver como nos va Si el verso dijese El papá Tiene Paciencia En todo Repítalo conmigo Vamos a otra vez Uno, dos, tres El que El papá Tiene paciencia En todo Y siempre Que familia No querrá Estar con él Ahora Al otro Le vamos a colocar Mamá La mamá No es envidiosa Ni se cree Más que la hija Suele pasar Una señora Ya tiene 60 años La hijita 25, 27 La hija Se pone Un pantalón Un jean La señora Ya tiene una edad Un cuerpo distinto Un peso distinto Y la señora Ve que la hija Está ya Que será 8, 10 Y ella dice A mí ese jean Me queda bueno Y la hija dice Mamá Pero pues como Dice Si no me lo quiero poner Pero ese jean Me queda bueno a mí La señora en la mente Está entrando En una competencia Con la hija Que ya no aplica Ahí dice La mamá No puede ser envidiosa Ni se cree Más que nadie La mamá No es orgullosa Verso 5 Vamos a ponerle Otro nombre ahí Coloquemos ¿Qué colocamos? El pastor Ay Dios mío Verso 5 Entonces decimos El pastor No es grosero Ni egoísta Paremos ahí Ahora abajo coloca La pastora Porque a todos Hay que darles De a poquito Mira el señor Cómo le va a hablar A la pastora Digan conmigo La pastora Siga con el verso Y mira rima La pastora No se enoja Por cualquier cosa Mira rima Qué belleza Como rima Ahora Diga yo En lo que viene Sobre todo la mujer Diga yo No paso la vida Verso 6 Coloquemos Los hijos Los hijos No hacen Lo que hacen No le parecería Un hijo espectacular Que usted diga No mi hijo No anda detrás De estos gamis Los hijos No hacen Los mamados Sino que los hijos Hablan con qué Seguimos ahí Coloquemosle El esposo No 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 Ahí no Coloquemosle Como dice la palabra Sin adulterarla El que ama Es que muy bravo Por eso lo llamé Colador Es muy bravo Muy bravo Vamos con el esposo Verso 7 Pero ayuden las mujeres Entonces Ustedes lo dicen Yo no les dije Que todo el versículo Se fueron de largo Estas mujeres Lo cree todo Lo soporta todo Lo espera todo Mire Mire que si eso Se viviera así Repito Usted cree que se perfecciona O no se perfecciona Nuestras relaciones No le parecería bellísimo Vivir Trabajar Estar Con alguien así Con alguien Que nos permita A nosotros Sentir La vida Realmente Como debe ser Ahora El asunto es Que si usted Le pone el colador Al amor Podría sacar Cosas que usted No quiere O no sabe Que ahí están El asunto El asunto El asunto es Que si usted Empieza A colar Como le voy A invitar Que lo haga Va a encontrar Cosas que no sirven Pero hay una buena noticia Cuando metemos ese amor Enojarse por todo Pensamientos que no son Envidia Todo eso vamos a sacarlo Para decir Voy a quitar la basura Porque eso intenta Colarse entre ellos mismos Quedarse Y el colador Es el que dice De acá no puedes pasar Eso es lo que yo quiero Que no nos pasen Las cosas Que nos están dañando Que eso que nos está dañando Se quede ahí Y lo podamos eliminar Ahora ¿Cuál es el problema? Que cuando usted Coloca ese colador Y quiere disfrutar Verdaderamente Del hogar La vida La familia Usted se da cuenta Que hay cosas Que se quedan ahí Pero hay gente Que por no tener La sabiduría de Dios No entienden Que eso que se está colando Tan valioso Me debo quedar Con eso que salió No con eso Que se quedó Me debo quedar Con las cosas buenas Que esa persona tiene No con sus falencias Cuando estoy colando Y tengo la sabiduría De Dios Comprendo Que siempre tendré Que buscar Lo mejor En cada persona En lugar de estar Buscando Sus más Grandes errores Cuando dice Que el amor Es paciente Que el amor No es grosero No más Ahorita me pasó En el primer servicio Que venía para la iglesia Una señora En una moto Haciendo unas imprudencias A esa hora De la mañana Y casi Casi la golpeo Y yo que tengo tendencia A golpear a bateristas Ya saben los de la historia Porque Cuando yo logré frenar Y bajé el vidrio Eso fue ahora En la mañana Bajé el vidrio La señora me miró Y yo dije Que tal que sea de la iglesia Volví a subir el vidrio Y me fui Y dije No que me voy a poner Yo a boletirme aquí Pero me dio impaciencia Pero que dice la Biblia El amor Es No así no dice Ponga el verso 4 Que ese es mucho más candeloso Póngamelo otra vez El que ama Tiene paciencia ¿Cuántos aquí Se desesperan Con una fila? ¿Cuántos aquí Se desesperan Si no les sirven El almuerzo rápido? ¿Cuántos aquí Pierden la paciencia Si hacen lentejas De almuerzo? No es mi platillo favorito Definitivamente Y uno pierde la paciencia A veces por ridiculeces A veces en un semáforo A veces cruzando la calle A veces con otras personas Y terminamos dándonos cuenta Al colar Que no amamos tanto Como parece No amamos tanto Como decimos Yo hoy te tengo Una buena noticia Cuando metes El colador del amor Vas a aprender Con la sabiduría De Dios Y como dijo El apóstol Pablo Con la inteligencia espiritual Te vas a quedar Con lo que verdaderamente Se llama amor Te vas a quedar Con lo verdaderamente Valioso Vas a disfrutar Lo verdaderamente Bello en esta vida Vas a quedarte Con un amor Que vas a decir Me estaba perdiendo De lo mejor Porque estaba contaminado Con basura Pues llegamos hoy Al culto A sacar toda basura Que se le había metido A la vida Al hogar A la mente Y en el nombre De Jesús Viviremos una vida En el verdadero Amor de Dios Yo no sé Si alguien dice Conmigo Amén Ahora En segundo Subpunto Usted cuando Ve que el colador El amor Es un colador Que perfecciona No solo perfecciona Las relaciones Sino que perfecciona La que Que hace mejor La vida Que permite Que mejore La vida Leí yendo El versículo Como lo leíamos Ahora Uno se da cuenta Que un amor Va a colar Por eso el amor Es un colador Un amor Va a colar Un verdadero amor Va a colar Lo que daña La vida Pero hay gente Usted Yo Nos ha pasado Que queremos Un híbrido ¿Cuántos aquí Llegaron a tener Un novio O una novia Bien Bien dañino Le dicen tóxicos Hoy en día ¿Quién llegó A tener algo En la vida? No que lo tenga Porque se boletea Pero que lo tuvo Un novio O una novia Canzón Canzona Que eso no aportaba Nada para la vida Que lo hacía Llorar a uno Que le puso Los cachos Que bueno Que usted sufrió Que dice No Que maldición Menos mal Conocí a Jesús ¿Quién aquí Tuvo a alguien así? Nadie Solo veo Unas cuantas manos Que levantan ahí A ver Déjenla arriba Para regalarles Boletas del congreso Eso Si necesitan ser Restaurados Porque están En la mano Piensen en esto ¿Cómo era Esa relación? Lo maltrataban Lo insultaban Esa mujer Brava O ese hombre Bravo Y le hacía Decimos los colombianos Tenemos un refrán Que es Le hacía Hasta para vender Y usted seguía ahí ¿Por qué? Porque había un híbrido Se combinaba El amor Con la basura No me combine eso Por favor Eso es dañino Porque si usted Me trae la tierra Tráigame el cajón ese ¿Cómo se llama? El balde Gracias Freddy Me encanta Tu velocidad Freddy Es increíble Como corres No te vas a herniar Con eso Freddy Gracias mijo Tan queridos ellos siempre Párate aquí Freddy Gracias Vamos a mostrar el balde No se lo tire a la gente Solo eso Ahí ¿Está colada? No Ya está con la basura ahí Mire Parecería normal Usted le coloca esta arena A alguien Y parece una arena normal Así hay mucha gente Que tiene su relación Ok Tengo un noviazgo Pero es que no lo han colado Y ahí viene la pregunta Que quiero que se vaya con ella ¿Usted ha colado El matrimonio que tiene? ¿Ha colado Ese noviazgo que tiene? Por no hacerlo Usted está confundiendo amor Con basura Entonces viene ese esposo O esa esposa Ese novio O esa novia Le maltrata Le insulta Pero al otro día Le da un viaje Para Cancún Entonces usted Se lo aguanta Viene Ese esposo O esposa Le dice mil insultos Mil groserías Pensé que me iba a pegar la hermana Deja Estaba hablando de la mujer Viene ese esposo Y le dice mil insultos Mil groserías Y le dice Este pedazo de vieja Igualita a tu mamá Que no servís para nada Y a los cinco minutos Amor Me hace un juguito Yo no entiendo ¿Sabe qué significa eso? Que usted no tiene amor Usted tiene un híbrido Usted tiene algo Que se confundió con amor Y que quizás Hay algo de amor Pero mire Eso está revuelto Eso está Dañado Diga conmigo Necesito colar Y cuando usted Empieza a colar Toda esta basura Gracias Freddy Toda Y me traes una cosita Toda esa basura Va a quedar En la superficie Yo le voy a hacer Una invitación Esta mañana Para que pensemos Cuidado con aquellos Que se han enseñado Y con la disculpa De que los tienen que querer Como son Usted ha conocido Gracias mi Freddy Usted ha conocido Gente así Es que a mí Me tienen que querer así Otros son más agresivos U otras Y dice Si le gusta así Hay mujeres Ustedes se delatan solas Ay como disfruto La palabra Si le gusta así No, no Ya no se echen para atrás Que ahora repitieron todas Bien Y si no Tiene Sangre de Cristo El Señor hablando Como habla Dios Tiene dos que Eso Una Enojarse Y ese Señor Se queda mirando asustado Y aparte de que Él queda en silencio Ella lo mira Y le dice Y uno a veces ve tipos Tan buena gente Que hasta en su postura corporal Uno los ve Paran así Y uno dice Ay que pecado ese Señor Pero esos son Los más peligrosos Ay mujeres Que les quiero decir con esto Que esos O esas Que andan diciendo Es que me tienen que querer Como yo soy La Biblia me muestra Que así no funciona Porque la Biblia dice Que cuando yo llego a Cristo Yo tengo que ser Renovado Restaurado Cambiado Liberado Y si eso ocurre en mi vida Yo soy diferente A tal punto Que la palabra dijo Que yo tenía que nacer de nuevo No me diga Que usted ama de verdad Cuando sigue con los mismos vicios Las mismas palabras Las mismas acciones Y cree que con venir a decir Lo siento Perdóname Y cada vez con lo mismo Eso es amor Eso es un híbrido Usted tiene revuelto Amor con maldad Saque eso Métalo al colador Y que salga Lo que es Verdaderamente valioso Y se quede esa basura Para que pueda ver Lo que si Es amor Ahora Entonces Esos que Andan haciendo lo que quieren Que tratan mal a la familia Al esposo La esposa Los hijos Y luego empiezan a abrazar Y a querer solucionar Las cosas Como si nada A la manera de ellos Hablan de amor De reina Y luego de que la insultó En la casa O lo insultó en la casa Coloca en redes Una foto ¿Qué haría sin ti? Mire Eso no es amor Ya le dije Que eso es un híbrido Puede haber amor ahí Pero eso está revuelto Con una cantidad De basura Pastor Entonces ¿Qué es lo que nos falta? A usted le falta Una buena colada Pero no colada De colada Sino colada De colar ¿Qué es lo que nos falta? Una buena ¿qué? Colar Que nos den Una buena colada ¿Para qué? Para que sepa Para que sepa Lo que de verdad Es amar Para que usted Entienda verdaderamente Lo que es el amor Le invito Métale un colador A ese noviazgo A ver que sale Para los que están En transmisión Alguien gritó Se acaba Tráeme la zaranda Esa Freddy Por favor Voy a traer La hermana aquí Voy a decirle esto Haga el ensayo Haga el ensayo La Biblia dice Que el sexo Fuera del matrimonio Aunque eso suena Como una cosa Demoníaca Y mentirosa De hoy en día Pero la Biblia dice Que el sexo Fuera del matrimonio No sirve Eso Meta ese noviazgo Hoy Usted quiere ver Que salga la basura Métalo al colador Y dígale Desde hoy No tendremos Más sexo Hasta que nos casemos Y me des el honor En un altar Usted va a ver Lo que va a salir ahí Cuando él le empiece A decir Como así Y por qué Y eso es lo que Te están enseñando allá Esos pedazos de pastores Que estás yendo allá Y como así Entonces esto se acaba La basura que sale Matrimonios Meta el matrimonio Al colador Amor Si Dice la señora Es que Pues tú estás ganando 25 millones de pesos De salario Ajá Tú sabes que yo gano 8 Si Mi amor Y es que como tú no pones Ni un pesito aquí Te iba a pedir Si de pronto pagas el internet Este muerto de hambre Mi mamá si me dijo Que no me casara Con un bandido Como Cuele Meta las hijitas ahí Bueno mis hijas Veo muchos juguetes En este cuarto Eso es lo que voy a hacer Esta semana Vamos a compartir Con quien no tiene Y vamos a regalar Y vamos a entregar Para que usted vea Como sale basurita Egoísmo Individualismo Cosas que no se deben Vamos a meter la iglesia Metámosla ahí Todos van a pagar La boleta hoy Nadie se va a ir Con boleta gratis El pastor dijo Entonces le falta palabra Entonces para que prometan Cosas que no son Y entonces porque no me dieron Café a la entrada De la iglesia hoy Y porque me tratan así Y aquí hacen la sesión De personas Y me voy de la iglesia No vuelvo Voy a echarle candela Lo bueno es Que cuando usted cuela Identifica la basura Y cuando saca la basura Hace perfecto el amor Y disfruta la vida Que Dios le ha dado De verdad No le de miedo El colabor No le de miedo Eso lo potencializa Le ayuda a la vida La bendice Le dará Una mejor vida Y se me acabó el tiempo Pero nos vamos A esperar A la segunda parte Del colador El amor Es un Colado Lo voy a invitar A que esta semana Le pegue una colada A ese esposo Para bien Si usted es de las que No lo atiende Atiéndalo Va a ver lo que sale Mi rey ¿Qué quieres comer hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? No pues como usted Siempre está en brava Ahí la basura Vea Yo brava Se va a calmar Recuerde Yo brava mi rey Lo que tengo es que Yo sonrío por dentro Pero yo siempre estoy contenta Eso es una colada A un estilo Cuele de otra forma Ya le decía Una amistad Un noviazgo Ahora no es de que Te voy a colar Préstame plata No, no, no Eso no aplica Porque yo le dije Que no estoy hablando De masoquismo emocional De aguantar De que me hagan No, eso no Y eso lo hablaré En la próxima predicación Que tenga Cuando les diga Realmente que es El colador del amor En la segunda parte Pero aquí viene Una parte esencial Y es ¿Qué tal si colamos El amor Con Dios? ¿Cuántas veces viene usted A la iglesia? ¿Tiene un grupo Crecer en su casa? Ese talento que tiene Lo está usando Para el Señor ¿Cuánto le es la Biblia? ¿Cuánto tiempo oro? Hablo bien de mi iglesia De mis pastores Y usted mira Y dice Guau Hay mas basura Que producto utilizable Entonces no era amor Era simple simpatía Ahorita A veces suelo Darme una vuelta Por el templo Por fuera Saludo a alguna gente Hoy saludo A los guardas Los de seguridad A la gente Que nos ayuda a servir Ahorita me acercó Un hermano De la iglesia Yo nunca lo había Reconocido Fue tan amoroso Fue tan cariñoso Se me acercó Creo que el me vio Y se salió del culto A saludarme afuera Eso fue ahora Me estira la mano Su cara Una cara de amabilidad Y me decía Gracias Por dar la palabra Y empezó a decir Unas cosas tan bonitas Yo lo miré Y yo Gracias Por tanto Se dirá que esta mamá Me va a pedir plata O algo así Y que gracias Por todo Le di un abrazo Le dije que valoraba Mucho eso Y yo decía Me vine pensando Por ese pasillo Dije Como iba a predicar De esto Dije Eso es amor Alguien a quien Nunca le he dado nada Ese hombre nunca Se ha sentado conmigo Ni en una consejería Nunca Ese hombre ha recibido Nada de mi Personalmente No lo he invitado A tomar un fresco No lo he invitado A nada Y ese hombre Me mostró amor Eso es amor Pero a veces Le damos tanto A tanta gente Que llegó la hora De meterle una coladita A ver que es lo que hay ahí Porque a veces veo Que es utilización Conveniencia Mal hecho Mal hecho Se vale colar Las amistades Se vale colar El matrimonio Se vale colar Un noviazgo Se vale colar La vida Pero le estoy diciendo Vamos a colar Nuestra relación Con Dios también Cuando yo le digo Levante las manos Cuando le digo Oremos Cuando le digo Sirvamos Que hace usted Cuando la Biblia Le muestra algo Que hacemos nosotros Realmente Que tal si empezamos A practicar la predica Desde ya Y colamos un poquito Como está nuestra vida Con Dios Quiere hacerlo Todo el que está En transmisión Todo el que está aquí Lo invito a que lo hagamos El que está en casa Si puede hacerlo Excepto si está En el trabajo Etcétera Pero vamos a Ponernos de pie Y va a orar Como quizás Hace mucho tiempo Que no oraba Con el fervor Que hace tiempo No fervorosamente Oraba Y le va a pedir Al Señor Que le eche una mano Ahí va ¿Cuánto está orando A la semana? ¿Cuánta Biblia Leemos? ¿Cuánto amor Muestro por el prójimo Y por el otro? ¿Cuánto dependo De Dios? ¿Cuánto escucho A Dios? ¿Cuánto disfruto La iglesia Semana a semana En lugar de mirar Los faltantes Miro Es todos los beneficios Que mi iglesia me da Un buena Pre-coladita Pero te vas a ir a la casa A colar la familia A colar el amor Del matrimonio A colar los hijos Te me vas a ir hoy A ver esta predicación Luego cuando Puedas verla Esta noche O mañana Cuando ya la tienen Los chicos arriba Aunque hoy hay congreso Y tal vez vienes Pero terminando la noche O mañana Te sientas y la ves Otra vez La primera parte Y piensa Yo tengo que colar Mis amistades Hay gente ahí Que parece que me aman Pero son personas Que le aportan Pura basura A la vida Siempre te están invitando A lo indebido Siempre te están invitando Para botar la plata Siempre te están invitando A vicios Siempre Ese que te invita Siempre para el casino Ese debe ser colado El que siempre Tiene invitaciones A beber trago Este tipo Hay que colarlo Esa muchacha Que siempre te habla Es de divorcio Que oh mi amor Usted sigue con ese Hay que colarla Aló Aló No las escuché Es que estoy En un desayuno Emocional Como Si nos reunimos Cinco amigas Pues las cinco Son divorciadas Y usted está En problemas Con ese muchacho Hay que colar eso No pastor La verdad es que si Es de que yo estoy Yendo con una mujer Yo estoy como viendo A mi esposo Más feo Como más llevado Claro No es que usted Está armando Un híbrido ahí Juntese con gente Que le aporte Que le bendiga Que le haga crecer Que le dé un buen consejo Que ore con usted Que lo lleve No solamente Que uno se rodee Gente que ore con uno No Gente con la que uno Puede pasear chévere Verse un partido de fútbol Chévere Una película Ir a un cine Y ver La última película Del momento Los que les gusta el cine O ir y tomar Yo soy feliz Yéndome a tomar un café Con alguien así En un lugar abierto Y hablar baja Y hablar de todo el mundo Y chismosear Que delicia Y ahí se ríe uno De todo el mundo Esa gente Que le aporta a uno A la vida Que uno se ríe con ellos Que aprende con ellos Estos días nos quedamos Hasta yo era Juan Como a las doce y media De la noche Comiendo una carne Pastor venga Lo invito a comer Vamos Comimos Porque los evangélicos No se emborrachan Pero comen Que cosa tan loca Los meseros Los meseros siempre Empiezan a ofrecer Que un whisky No, no, no Traiga puntadianca Costillas Tres entradas Y esos señores Que van Mira para los dos Nomás Si para los dos Ah bueno Comimos Habla Y al final Me decía Pastor Gracias Cuanto aprendí Esa gente Le aporta a uno Esa gente Saque a su esposa Y disfruta Vea Sáquela Pero con otros ojos No que esta vieja Sáquela molesta No, 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 no Sáquela con amor Le tengo una guardada A usted Para que sepa Le tengo una guardada No, no, no Aplaudan Porque no saben Que le tengo guardado No Es que yo las conozco Tengo tres niñas Yo las conozco Cuando quieren algo Y todos los invitados Que tenemos en el hotel Es un hotel de que hay Llegamos Y ella mira el hotel Está bonito Ese hotel Le dije si Me dice usted lo conoce Y le dije Desde soltero Veníamos aquí Comíamos Porque ahí tiene Una pizzería Me dice no Yo nunca he venido La segunda vez Que volvimos a dejar Un invitado Y dice Pero se ve bonito Este hotel Prepárate Te llevaré al hotel No a comer pizza A dormir allá Ahí las mujeres Aplaudían Para que los hombres Sacan lo mismo ¿Sabe que es eso? Que usted mire Con otros ojos A su esposa Pastor Pero allá Era un hotel De acá de Cali Viendo que usted Viene aquí Sí Pero eso no es lo mismo Aquí No es lo mismo Pero ahí verá Que no es lo mismo No es lo mismo Dormir en la cama No es lo mismo Mujeres ¿Es lo mismo o no? Pastor Pues yo que voy a saber Si nunca he dormido En otra cama Que no sea la mía Dejémoslo ahí A las que dijeron Que no Termino con esto Para orar Mire su familia Con otros ojos Mire sus hijitos Con otros ojos Mire su relación Con otros ojos Mire su hogar Con otros ojos Mire su iglesia Con otros ojos Se va a dar cuenta Que si saca Toda esa basura Queda lo mejor Del amor Queda lo que Más vale Queda Lo que el Señor dijo Nunca deja de ser El verdadero Amor ¿Cuántos quieren orar Conmigo Y decirle Señor Yo quiero Disfrutar Más De tu amor